Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana, y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, te saluda en este 2020. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Buenas tardes amigos del Editorial Corporativo de México. Nosotros los corresponsales acá en Argentina los saludamos por estos 16 años de trayectoria y vamos por 16 años más. México, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina y los que se vayan a sumar. 16 años de trabajo ininterrumpido en ser la voz de las voces que no se escuchan en México y ahora acá en Argentina. Gracias por habernos dado este honor de ser corresponsales nosotros de ustedes. Un saludo grande a todos los colegas de la Editorial Corporativa de Medios de Comunicación. Desde acá, desde Argentina, quien les habla el licenciado Daniel Arias Bisalba. Estás escuchando Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 16 años de llegar a tu sentido auditivo. Es para mí un gusto darles la bienvenida en este programa de Red de Abogados, como todos los jueves, muy puntual a las 8 de la noche, donde le voy a dar en este momento los micrófonos a sus conductores titulares, la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez y el maestro en Derecho, Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Como siempre se nos quedan preguntas y comentarios por el tiempo que es muy corto. Les doy en este momento, les cedo a ellos en este momento los micrófonos para que iniciemos con este programa y este programa tan especial que nos tienen hoy y tan interesante. Buenas noches. Adelante es de ustedes el micrófono y las cámaras en este momento. Buenas noches, Monse. Maestro Víctor, muy buenas noches. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Monse, doctora, muy buenas noches. Maestro Sergio Loi, muy buenas noches. Bueno, es para mí un placer hoy darte la bienvenida. Maestro y amigo Sergio Loi, este programa, como te comentaba en la invitación, tiene como objetivo a grupos vulnerables. Durante todo este mes hemos estado platicando precisamente sobre uno de los grupos vulnerables que es precisamente los niños, niñas y adolescentes. Comenzamos precisamente con niños en general, niñas, de nuevo, y adolescentes. Sí hemos ido abarcando en las últimas dos semanas a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para nosotros, para el corporativo, para nuestra empresa, sobre todo a nivel personal, y de la doctora, la señora Mara también, desde luego, es un placer poder culminar este ciclo de programas, hablando de niños y adolescentes, pues como una persona de la capacidad y de la experiencia que tienes tú, que has estado en prácticamente todas las áreas que tienen que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal, sobre todo, un inicio en la Fiscalía, posteriormente, como juez, en donde tuve la oportunidad de compartir contigo una sala de audiencias, unas oficinas, viendo y aprendiendo, ¿no?, y identificando los problemas de la presencia en relación al aspecto penal. Me da un placer y un gusto tenerte aquí, que ya se aceptaron en nuestra invitación, en nuestro Sergio, de la capacidad, y precisamente lo que pretendemos es que la sociedad, nuestros, los escuchas, puedan entender un poco más y puedan tener, y puedan expresar en su momento sus dudas, o poder generar mayores elementos de qué es lo que le interesa a la sociedad conocer con respecto a esta problemática de inmunidad social. Sabemos que efectivamente los adolescentes son muy vulnerables, sabemos que desafortunadamente por todas las condiciones político-económicas de nuestro país, los adolescentes cada vez más entran en conflicto con las normas penales, cada vez traen más problemas entre ellos, y bueno, en ese sentido hemos buscado especialistas con una visión humana, como lo ves tú, para poder explicarle a nuestro público de una manera detallada, de manera pertinente, pues, ¿qué pasa con un adolescente cuando entra en conflicto con el norma penales? Es decir, de entrada, sabemos que hay una distinción entre las francias etarias que nos gustaría que nos explicarás brevemente, y sobre todo, una duda que ha sido constante en los programas que hemos tenido al respecto, es que, ¿a partir de qué edad puede un adolescente en México ser responsable del libro? ¿Quieres la palabra? Muchas gracias, muchas gracias magistrada, muchas gracias amigo Jorge, y efectivamente es un gusto enorme estar con ustedes acá, y además pues agradecer el espacio y la oportunidad de, pues, poder dirigir algunas palabras, algunas ideas, y algunas experiencias también que hemos vivido en esta función de la cual tenemos, primero pues, desde luego como agente de un proceso público investigador en delitos cometidos por adolescentes, posteriormente como titular del área, y ya después como juez especializado en materia de adolescentes, y efectivamente pues, sí, nos hemos encontrado con casos, pues, muy fuertes, muy duros, ¿verdad?, socialmente, que definitivamente son comparados como lo que comete un adulto, y en ocasiones hasta más fuertes, ¿verdad?, y muchas de las interrogantes efectivamente de la sociedad es, bueno, ¿y cuándo empiezan a ser los chicos, este, penalmente responsables a qué edad, no, a qué edad, ya en México podrían enfrentar la ley penal? Porque, pues, sabemos de conductas de algunos niños, en ocasiones de siete años, de nueve años, de diez años, que ya, pues, que ya le han robado al vecino, que ya le han, este, hecho algún daño a su familia, pero, efectivamente, en México, en México tenemos un tope, un tope para efectos de empezar a contabilizar la edad penal. En el caso de la, de nivel internacional, la Convención de los Derechos del Niño habla de una edad mayor, ¿sí?, a partir de que, hasta, hasta qué edad se puede considerar un niño, y hasta qué edad puede ser juzgado como, como adolescente. En este caso, la Convención de los Derechos del Niño habla de, hasta los dieciocho años, pero no establece un mínimo, en el caso de nuestro país, en México, pues, se establece un mínimo que es de doce años. De doce años a dieciocho años, estos chicos, estos niños, pueden enfrentar la ley penal. Desde luego, como algo, un punto que comentabas, muy importante, que se divide en franjas etarias, de acuerdo a su edad, es como van ellos enfrentando una responsabilidad. En este caso, efectivamente, de doce a catorce, o a menos de catorce años, es una primera franja etaria, de catorce años cumplidos, hasta los, antes de los dieciséis, es la segunda franja etaria, y de los dieciséis años, hasta los dieciocho años, pues, es la tercera franja etaria, y esto es en función a su edad, al desarrollo que ellos van teniendo, y es la forma también en la cual pueden ser sancionados. Entonces, para ese defecto, es como se divide a la franja etaria, para las sanciones que en un momento dado, se le pueden imponer a estos niños. Maestro, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, como dice el maestro Víctor, usted es una persona con conocimientos amplios a este respecto. Gracias. Si se acordará, fue mi maestro en un diplomado. Estuvimos ahí, sí, gracias. Hablaba, se hablaba de las etarias, usted nos decía que de doce a dieciocho años se considera como adolescente. A mí me gustaría que le dijera a nuestro público a qué edad de estas o qué hectáreas pueden ser sancionados los adolescentes cuando cometen un delito, porque usted acaba de decirlo, bueno, las hectáreas son de doce a menos de catorce, de catorce a menos de dieciséis, y de dieciséis a menos de dieciocho. Me gustaría que nos explicara si los adolescentes de entre doce a menos de catorce son sancionados cuando cometan un delito, o no, o a qué edad, o a qué hectárea pueden ya ser sancionados, porque la ley es clara en ese sentido, por eso los divide en metálicos. Así es, así es, magistrada. Muy bien, y muchas gracias también por el hecho de que usted ya ve que compartimos el aula en esa ocasión. Fíjese que sí, efectivamente, precisamente por eso la ley divide las franjas etarias de los chicos en etapas, en etapas, digamoslo así, de doce a catorce, o de doce a menos de catorce, precisamente porque estos chicos, estos niños, sí pueden ser sancionados, pero la única diferencia con las dos franjas o las dos etapas siguientes es de que los de doce a catorce, estos chicos no pueden estar sujetos a un internamiento, no pueden estar sujetos a lo que anteriormente pues se conocía como el consejo tutelar, y que pues ahora se llama centro de internamiento. Estos muchachos no pueden estar sujetos a esas medidas de sanción. Pueden ser sancionados con cualquier otra medida, menos internamiento, y por cualquier delito que ellos cometen. Los chicos que hayan cumplido catorce años a los dieciocho años, o antes de los dieciocho años, estos chicos sí pueden ser sujetos de una medida de internamiento cuando ya pues cometen delitos que en un momento dado están considerados en el catálogo que establece así la ley, para el caso de estos chicos de catorce a menos de dieciocho años y que sí pueden enfrentar un internamiento, pero por ciertos delitos nada más. Maestro, si un adolescente de diez años se hubiera involucrado en un delito se considera adolescente, pero por alguna razón el huye del lugar, pues lógico es que conforme al procedimiento penal se le tendrá que librar una orden de aprehensión, pero resulta que cuando tiene diecinueve, veinte años, regresa al lugar, la familia de la víctima o la víctima está pendiente y pues hace los trámitas al efecto de que se detenga esta persona. Usted hablaba de los centros de internamiento. Sabemos que los adolescentes no van a un centro de internamiento y que los adultos, perdón, van a su centro de internamiento, llamado DEMA en otro caso, y los adultos en un reclusorio. Como tiene veinte años ya esta persona que cuando era adolescente cometió ilícito, cuál es el seguimiento o a dónde quedará internado, en el centro, en el DEMA, en el caso de Oaxaca, México, o en un centro, un reclusorio donde van los adultos, puesto que en ese momento ya es adulto. Sí, sí, es interesante la pregunta porque efectivamente hay en la sociedad muchas veces esa duda, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que efectivamente cometieron este derrito siendo precisamente eso un adolescente niño y posteriormente pues ya cumple su mayoría de edad, pero pues aún la policía no lo ubica, no lo localiza y pues ya siendo mayor de edad, él ya lo detiene y tiene que enfrentar la ley penal. En este caso, el chico pues lo cometió el hecho siendo adolescente, siendo niño, porque así lo considera la Convención del Derecho de un Niño, todavía un niño, y para los efectos entonces sí tiene que ser uno, juzgado por el juzgado especializado en los adolescentes y también tendrá que ser ingresado al centro de internamiento, el DEMA es para adolescentes, en virtud de que pues cuando cometió el hecho delictivo era adolescente y bajo esa ley tendrá que ser juzgado, no como adulto porque aún todavía pues a pesar de que él ya es adulto, pero cuando cometió el hecho era adolescente y tendrá que ser bajo esa ley, como tendrá que enfrentar la ley penal, que es precisamente la ley del Sistema Nacional de Justicia para el Penal de Adolescentes y además en el centro especializado, que es donde también en el caso de que llegue a ser condenado y sancionado con una pues medida de internamiento, pues tendrá que enfrentar también al mismo su medida de internamiento. Sergio, hablabas ahorita a la pregunta de la doctora en relación a la cuestión del internamiento por parte de la decenia, que existe en la comunidad, no solamente tratándose de las decenias, una serie de circunstancias que están muy acostumbrados o pretendemos que no, no es lo que va a terminar de resolver el problema. No sabemos que esto no es así, que la prisión preventiva no resuelve nada, que incluso en muchas ocasiones la prisión como pena en el caso de los adultos tampoco resuelve nada. Sabemos que el sistema de adolescentes pues tiene una serie de circunstancias diversas que se le pueden infligir a un adolescente precisamente por su calidad de adolescente, es decir, no necesariamente se le pone una prisión y quiero manifestar en aspectos no técnicos. Una cuestión, ¿nos podrías explicar cuáles son, por favor, las medidas a las que se puede hacer a creer un adolescente que comete un delito? Sí, claro que sí, claro que sí, este, en el caso de los chicos en México que llegan a cometer un delito y que como lo vimos está dividido en tres etapas o en tres franjas etarias, los chicos de 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18, está precisamente esa definición porque también en esos grados va a ir la sanción, la medida sancionadora que se le va a poner y esto obedece precisamente a que en la ley nacional del sistema interno de justicia para adolescentes establece medidas privativas de libertad y medidas que no son privativas de libertad. En aquellas medidas que no son privativas de libertad y que como vemos, los chicos de 12 a menos de 14 años pueden enfrentar esas medidas, pues son aquellas que de alguna manera tienden a la socioreeducación del chico, es decir, medidas que si él estaba dejando de estudiar, pues volverlo a insertar a una educación, ya sea primaria, la entrada en que a él haya estado, esa sería una primera sanción porque este fin, el fin del sistema de justicia para adolescentes es un fin socioeducativo. Y también aquellas sanciones que de alguna manera lo involucren en la sociedad, como por ejemplo la prestación de servicios sociales precisamente al Estado o a la sociedad, la amonestación que le pueda hacer el juez también, al efecto de que no reincidan los chicos en volver a cometir delitos, también hay sanciones como por ejemplo el hecho de que ya no consuman drogas, no consuman alcohol, que es que ese delito lo cometieron bajo esos influjos, el hecho de restringirles que manejen vehículos de motor, también terapias, que reciban terapias socioeducativas, y medidas sancionadoras que si son privativas de libertad. En este caso, de internamiento, ahí van a estar sujetos a determinado tiempo, a esta medida en que se les va a privar de su libertad, la más fuerte, digamos la más grave, es que permanezcan en este centro de internamiento por un tiempo que sería en los casos de los chicos de 14 a menos de 16 hasta 3 años, y en los casos de los chicos de 16 a menos de 18 años hasta 5 años. También en estas mismas medidas privativas de libertad están que puedan estar sujetos a vigilancia en su domicilio, y también semi-internamiento, que puedan en ocasiones salir del centro de internamiento para acudir a la escuela, acudir a su domicilio, y posteriormente en determinado tiempo volver a estar sujeto a el centro de internamiento. Estas son las medidas, y que estas medidas van enfocadas, como lo dije, también a la edad de los chicos que se toman. A la enfermedad nos acaba de decir que, bueno, las medidas, la medida más extrema que se le puede poner a los adolescentes entre 14 a 18 años, pues es la privativa de la libertad. Es como una medida extrema y aparte, esa medida privativa de la libertad puede ser el menos tiempo posible. Si nos dicen menos tiempo posible, esto significa que se les puede imponer menos de 3 años, menos de 5. Nos gustaría que nos dijera hasta qué tiempo es menor tiempo. Sí, es muy interesante. Pero un día puede ser un mes, porque eso sería el menor de 3, menor de 5. Y en su experiencia, ¿cuáles son los elementos o qué es lo que toma usted en cuenta para imponerle a un adolescente menos de 3 o menos de 5 años? Así es. Muy interesante, muy interesante porque, efectivamente, la Convención sobre los Derechos del Niño es una convención, es un tratado internacional que nuestro país, México, ha suscrito y ha ratificado. Esta Convención de los Derechos del Niño establece, pues, las bases sobre sus derechos, no solamente aquellos que se ven inmiscuidos en un conflicto penal, sino también otros mismos derechos de los niños. Pero, en concreto, en cuestiones de delito, en cuestiones de aspectos en los cuales los niños se ven involucrados en conflicto con la ley penal, efectivamente, la Convención señala que el menor o el niño pueda permanecer por menos tiempo posible en un internamiento si es que así es considerado por el juez. Y también, en la Ley Nacional de Justicia, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, también recalca eso mismo, de que aquellos, pues, jóvenes o adolescentes que son sujetos de un internamiento, también deban permanecer el menor tiempo posible. Y efectivamente, lo que la ley establece es, para los chicos de 14 a menos de 16, puedan permanecer hasta 3 años, que es lo máximo. Y los chicos de 16 hasta menos de 18 pueden permanecer hasta 5 años. De tal manera que la ley establece un máximo, pero no establece un mínimo, como en el caso contrario de los adultos, en donde la ley, pues, nos regula a los jueces y si nos establece parámetros y nos dice, pues, hay un mínimo y hay un máximo. Pero en el caso de justicia para los adolescentes, la ley no establece un mínimo. De ahí que entonces, siguiendo el criterio que establece la Convención de los Derechos de un Mínimo, la ley nacional y, desde luego, la Constitución que en el artículo 18 establece también esos derechos y que hablan de que el menor tiempo posible, efectivamente, los jueces, los jueces establecemos el parámetro siempre hacia abajo, hacia el menor tiempo que pueda pasar un chico en el centro de internamiento. De ahí entonces que si un juez considera que para un chico que haya cometido X delito, pero que sí de los que establece el catálogo en la ley, que este juez considere que efectivamente este chico con cinco días, con quince días, con un mes hasta que esté el internamiento es suficiente o es apto para que pueda dar cumplimiento a la medida, pues, está cumpliendo con lo que dice la Convención de los Derechos de Niño y está cumpliendo con lo que dice la ley nacional, que el menor tiempo que pueda permanecer el chico en internamiento pues es siempre en su beneficio. Sergio, ahora que entiendas esta parte digamos legal, que a veces las personas no logran entender esta separación entre lo legal y lo que a veces uno considera, digo, si yo fuera víctima me preguntaría oye, en un extremo, ¿cómo es posible que hayan matado a mi familiar, a mi amigo, a una persona querida que haya sido un adolescente y solamente tenga una, lo voy a poner con esas palabras aunque sabemos que lo técnico no es eso, pero es la toma de cómo pensamos en sociedad, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que lo vayan a castigar nada más con cinco años si tuviera entre los 16 antes de 18? ¿O cómo es posible que solamente tres años por el mismo delito cuando tiene entre los 14 y menos de 16? Sabemos, como tú bien lo acabas de decir, Sergio, en el sentido de que lo establecen las condiciones, lo establece nuestra Constitución, lo establece la ley, pero de fondo, para que la gente pudiera entendernos un poquito más, ¿cuál sería el motivo social, cultural, no sé, ¿cuál sería el motivo más allá de la ley de por qué tan corto tiempo en la imposición de sanciones, desde luego, la máxima, el internamiento, ¿por qué tan poco tiempo? Efectivamente, una pregunta excelente porque socialmente cuando inició este sistema, sistema de justicia para adolescentes, en Oaxaca y lo iniciamos en enero del 2007, esta ley de justicia en Oaxaca se expidió en el 2006, pero ya teníamos que entrar en enero del 2007 ya aplicando la ley y desde esas fechas pues ya en Oaxaca y en México que empezaba ya pues a escucharse de que tenía una justicia diferente o diferenciada a los adultos, efectivamente, ese fue pues el mayor clamor y el mayor señalamiento a esta justicia para adolescentes las sanciones tan cortas o para la gente que a lo mejor no distingue lo que es entre sanción y una pena pues para adultos por ejemplo es una pena ¿verdad? y para los adolescentes es una sanción en este caso pues que hablaban las personas decían ¿por qué las penas para los chicos son tan cortas? y déjenme decirles que al inicio al inicio Oaxaca tenía en su ley sanciones en internamiento altas porque en Oaxaca se podían aplicar sanciones incluso hasta de 12 años y en el caso de Campeche y Tarrarro aplicaban hasta 15 años de tal manera que a nivel nacional había distintas distintas formas de poder graduar esa esa sanción a los chicos y a pesar de que se hablaba de 10 años de 15 años pues a la mayoría de la población se le hacían incluso pues sanciones muy muy cortas y efectivamente ese era el señalamiento porque pues a un adulto sabemos que son penas muy altas pero efectivamente ¿cuál es ese ese motivo? ¿cuál es ese motivo de por qué ellos tienen sanciones tan tan cortas ¿verdad? fíjense que una de las 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 procesalistas que apoyó a México en la implementación de este sistema juvenil sistema de justicia de adolescentes es una doctora argentina de nombre Mari Velo cuando vino la doctora Mari Velo eso también eran las preguntas que pues todos le hacíamos ¿por qué los chicos se enfrentan pues sanciones tan cortas y que socialmente pues llaman la atención de delitos tan graves como homicidio como secuestro como violación y por qué a los chicos se le ponen ese tipo de sanciones ella nos comentó algo muy cierto los chicos nosotros hacemos una retrospectiva hacia cuando éramos pequeños vemos que los días son muy largos los años también para nosotros jóvenes son muy largos muy largos en cambio para un adulto los días son muy cortos y también los años son muy cortos entonces ella me menciona que para un chico imponerle sanciones tan largas como por ejemplo 10 años 20 años pues es algo realmente pues muy muy extremo para un para un joven ese sería un primer un primer motivo otro también es el hecho de que se les brinda una primera una primera y única oportunidad dada a los chicos es decir un chico de 14 15 años que enfrenta una sanción de 3 años o un chico de 15 años o de 16 años que enfrenta sanciones de 5 años de internamiento cuando ellos ya salen cuando ellos ya pues cumplen su sanción ya son adultos o ya están por ya cumplir la mayoría de edad de tal manera que la ley la justicia para adolescentes lo que les brindó es única oportunidad es decir si ellos vuelven a cometer otro hecho delictivo pues ya son adultos y entonces ya como adultos ya van a enfrentar por las penas que merecen los adultos ese es también otro otro de los motivos el por qué los chicos tienen o enfrentan sanciones cortas precisamente por su edad por su desarrollo porque ellos están en una edad en la cual están pues desarrollándose y también recordemos nosotros cuando somos jóvenes somos adolescentes somos niños pues estamos en ese momento de inquietud de muchas rebeldías y fueron también motivos que pues se mencionan constantemente el por qué los jóvenes alcanzan estas sanciones tan cortas diferentes pues a la de un adulto si te fijas que comentas eso en algún momento lo platicábamos ¿no? cómo pasa el tiempo diferente para para un adolescente para un adulto para un adulto en virtud en su momento ¿no? van cambiando nuestra profesión del típico no sé recordar los tres que estamos aquí platicando o en lo personal a mí me sucedió a lo mejor por pues por muchas circunstancias ¿no? el cuando ibas a cuando tenías 17 años ¿no? ya cumplí 17 años y solamente esperabas que eras 18 años para poder tener tu credencial no necesariamente para votar eso es más que obvio pero para poder estar a un alto en nuestro tiempo a un nariz o a un lugar que era un lugar exclusivo para adultos ¿no? y lo que hasta la fecha los niños los adolescentes siguen diciendo ¿no? cuando yo sea adulto nadie me va a mandar pero ese año ese año de los 17 a los 18 se hacía completamente eterno era tremendo es más no sé recuerdo estar a punto de cumplir los 18 años y creo que desde que empezó el mes hasta el día de mi cumpleaños en el 23 para mí fue no sé fue tan largo el momento y no nada tener eso ¿no? hoy en día te levantas por la mañana tus actividades cuando ves el reloj se acabó el día ¿no? se acabó el día esto que tú comentas es muy interesante porque creo que nos da la pauta de el por qué un adolescente no puede estar sometido a penas digo penas para en el sentido muy amplio sometido a este tipo de sanciones porque simplemente le terminaríamos exprimiendo lo poco que se pretende salvaguardar o recobrar del adolescente así es es que hace esta única oportunidad de reencaminar su vida para lograr esa reeducación y esa motivación de seguir adelante por un buen camino así es así es y efectivamente ha habido varios varias escuelas de éxito de jóvenes que en esas fechas o en esos años cometieron pues esos hechos deliciosos y pues ya de adultos ya tienen su familia ya tienen una empresa ya son profesionistas y la importancia de esto es el sistema de justicia es de que ahí el hecho que hayan cometido el hecho del gozo pues no genera para ellos ningún antecedente porque pues ya siendo un profesionista siendo un destacado empresario que lo esté persiguiendo toda su vida maestro he escuchado lo que dicen lo que están platicando ustedes de de cómo añoraron ser adultos después de su adolescencia la verdad yo con tantos años ya no recuerdo lo único que recuerdo es que que cuando yo tenía 15 empecé a dejar las calcetas y cuando tenía 18 regresé a las calcetas pero bueno yo quiero preguntarle cuáles son los parámetros que toma en cuenta el juez para imponer las medidas sancionadoras usted fue es juez pero cabres de adultos fue juez de adolescentes entonces me gustaría escuchar su experiencia y que nos dijera cuáles son esos parámetros que toma el juez para imponer las medidas sancionadoras sí gracias gracias doctora sí fíjese es también interesante saber qué es lo que toma en cuenta el juez para pues imponerle ya materialmente ya una vez de que el muchacho el chico ya fue encontrado responsable en la sentencia del hecho y de ahí viene un apartado en el cual pues viene una audiencia en la cual se trata de individualizar esa sanción qué sanciones son las más adecuadas qué sanciones son las que van a hacer que ese joven pudiera volver a ser reinsertado a la sociedad y buscar que esa esa oportunidad que se le está brindando pues nuevamente él obtenga un beneficio un beneficio educativo y que pueda reinteresarte de la sociedad en este caso un primer parámetro desde luego siempre es la edad la edad tenemos que ver si es de la primera franja o la primera etapa que es de 12 a 14 de 14 antes de 16 y o de 16 antes de 18 primero de ahí tenemos que ver también circunstancias personales del muchacho circunstancias si es que el joven se desarrolló en un ambiente rural en un ambiente urbano que tantas oportunidades tuvo el joven para acudir a la escuela no acudió a la escuela sus familiares que tanta cercanía que tiene o tuvo con sus familiares porque también recordemos hay muchos chicos pues de la calle y en ocasiones los chicos de la calle pues son los los que delinquen pero no tienen un apoyo un apoyo familiar entonces eso también se toma en cuenta la cuestión económica la cuestión social en qué entorno ellos se desarrollan también desde luego el tipo de responsabilidad que se le haya encontrado si su responsabilidad fue como autor no decimos en el derecho penal es decir que él propiamente pues haya cometido el hecho o haya participado en el hecho únicamente como cómplice como auxiliador de aquellos que cometieron el derecho circunstancias también que tienen que ver con su grado de desarrollo y que para esos efectos nosotros nos apoyamos en un equipo técnico multidisciplinario en este caso pues es un psicólogo o psicóloga médico que nos nos van dando pues información útil al juez respecto a cuáles fueron también esas causas y motivos que lo llevaron al joven o la chica a delinquir de tal manera que el juez tenga pues suficiente criterios para que el juez tome en cuenta esto y analice qué tipo de medida es la más adecuada para el chico y también un tipo de medida que se pueda cumplir porque recordemos que en Oaxaca por ejemplo y como en México pues tenemos muchas zonas rurales y esas zonas rurales pues en ocasiones no hay las condiciones para que los chicos cumplan con determinada medida entonces de tal manera que también tiene que tomar el juez en cuenta eso que en la localidad en la cual está el chico haya suficientes instituciones que vaya a encaminarlo y que puedan hacer que él cumpla con sus medidas sancionadoras ahora si es internamiento pues también la edad la gravedad del hecho y desde luego también sus circunstancias personales del joven si es que él se desarrolló como dije en un ambiente urbano rural las oportunidades que tuvo de acudir a la escuela o no ir su grado de estudios también y todo esto todo esto también el juez lo va a tomar en cuenta pero siempre en beneficio del chico es decir lo dice la convención que el menor tiempo posible que pase el chico de ahí que empieza ¿cuáles son los parámetros que un juez toma en cuenta para imponer la pena? la ley marca una ley pero es el juez el que va a determinar hasta qué tiempo pone con base en todos estos elementos porque a veces se cree el juez le puso los cinco años porque le caía mal o como le cayó bien al juez no hay parámetros hay parámetros usted nos está platicando en este momento maestro así es fíjese que yo quiero hacerle una pregunta para respecto de que nuestro público la conozca hablamos de los adolescentes con determinada edad ¿cómo va a acreditarse la edad de una persona? en este caso de los adolescentes pues generalmente como que dedicamos nuestra edad es con un acta certificada de nacimiento digo certificada porque el original se queda en el registro civil pero ¿qué sucede si el adolescente no tiene un acta de nacimiento? ¿cómo podría acreditarse su edad? bien efectivamente hay ocasiones que pasa eso con chicos que como lo dije en ocasiones no tienen familia son chicos pues de la calle no están yendo a la escuela y pues efectivamente no cuentan a veces con documental o en ese momento en que son detenidos no cuentan con documentos para acreditarlo sin embargo la ley siempre otorga un beneficio a favor de ellos la duda siempre es por de que el chico pues es adolescente y también puede tomar en cuenta el juez o las autoridades algún criterio clínico o la edad clínica como también se le conoce a través de una opinión médica un perito médico pues que le establezca a la autoridad en este caso podría ser al ministro público o al juez que edad podría tener esa persona y desde luego esto siempre a favor de que es adolescente la presunción es de que es adolescente y a partir de ahí pues se le empezaría a tomar ese criterio como adolescente si maestro Sergio es creo que este tema es sumamente amplio hemos tenido la oportunidad de participar en diversas de este tema fíjate mencionabas tú hace un momento como para comentarios finales para ir concluyendo esta primera parte porque de una vez te digo que acabamos de comprometer para que vamos con este tipo de charlas gracias hablabas de estas circunstancias de los adolescentes de los perdón de los casos de éxito que afortunadamente nos tocó vivir en el periodo que tú y yo estuvimos como jueces de adolescentes muchas historias de éxito pero también nos tocó vivir historias desgarradoras en donde tuvimos por ejemplo una adolescente que toda su vida creció y ha sido una audiencia que él comenzó a trabajar muy chico recuerdo que decía comenzó a trabajar alrededor de los siete años y que su trabajo era avisarle a adultos a jóvenes cuándo y dónde pasaba esta forma a hacer pequeños robos y él en su mentalidad consideraba esto como un trabajo al punto que llega perdón por la expresión pero al punto que llega a graduarse ya como un secuestrador como si esto fuera una carrera una especie de estudios que estuvieran bien vistos en su ámbito otro chico que recordarás que vivió en una familia también en la que se dedicaban a este tipo de prácticas fuera de la ley pero que sin embargo una vez estando interno él decidió emprender un camino distinto cercanos incluso de sus padres quienes se nombraron cuidados de su libertad y al día de hoy tiene lo que decías hace un momento en una empresa pequeña una familia y que sigue adelante te comento esto como te repito más o menos finalizar la idea central desde los adolescentes y queremos ir a una segunda parte a un foro con los invitados que hemos tenido el adolescente con independencia de su estrato social con independencia de su nivel cultural de su nivel socioeconómico de su nivel educativo cuando se enfrenta por una o por otra razón con el sistema jurídico en cualquier sentido pero sobre todo él como un sujeto activo del sistema como un agresor como un ofensor como un imputado considero y es la pregunta que te quiero hacer para que nos hagas un favor de concluir esta charla y dejar sobre la mesa muchos tópicos presente que he señalado como autor de un delito y es más sentenciado es víctima también de nuestra propia sociedad y nuestro propio sistema así es definitivamente efectivamente sí porque sabemos muy bien que los chicos pues vienen en desarrollo los chicos vienen creciendo muchas veces a los ejemplos los ejemplos que ven a la calle que ven a la escuela incluso en la casa porque hay también familias de chicos que son delincuentes entonces efectivamente ellos también pudieran ser considerados como víctimas víctimas olvidados ¿verdad? por el sistema porque como efectivamente lo comentas hay chicos que crecen así se desarrollan así y no tuvieron otra oportunidad la vida no les dio la oportunidad de estar en la escuela de estar en un en un campo deportivo no la vida les dio la oportunidad pues de trabajar y de trabajar pues de esa manera ilícita y que para ellos como lo vieron desde pequeños correcto por su familia por sus amigos entre comillas por sus conocidos lo vieron de esa manera y pues simplemente ellos tomaron la oportunidad que la vida les ofreció la vida les dio por eso si podría ser considerado así como unas víctimas del sistema social en el cual se desarrollaron ellos y que no tuvieron pues otra oportunidad habrá otros que si que si tuvieron esa oportunidad y no la no la aprovecharon pero sin embargo hay pues muchos de ellos que la vida no les dio esa oportunidad yo tuve un caso cuando fui a gente un caso que me llamó mucho la atención de un chico que si alguno está terminando el tiempo el tiempo el tiempo y la verdad que nos quedamos a un poquito de lo que usted nos está comentando un caso muy interesante pero algo más que quiera usted agregar algo más que le quiera decir a nuestro público para concluir porque el tiempo se nos termina maestro si muchas gracias muchas gracias por haberme invitado es un tema muy bonito es un tema en el cual socialmente pues siempre hay preguntas no solamente de los conocedores del sistema jurídico sino de las personas comunes y que están interesados en saber de justicia para los adolescentes y cual pues nos da mucho nos dio mucha mucha alegría y mucha satisfacción el haber participado y estoy abierto a las invitaciones que me hagan con mucho gusto muchas gracias muchísimas gracias la verdad es que el público se ha declarado con muchas dudas con muchas inquietudes puesto que el camino de los adolescentes es bastante difícil entonces yo por mi parte le agradezco la invitación o más bien el haber aceptado nuestra invitación un tema bastante interesante un tema bastante amplio y como dijo el maestro Víctor una segunda ocasión podemos continuar con este tema maestro Víctor por favor maestro Sergio perdón ya me estoy preguntando este como parte de tu función jurisdiccional a donde podríamos recomendar a aquellas personas que tuvieran algún problema con un adolescente que pudiéramos de una u otra manera canalizarlo no dar una asesoría sabemos que nuestra función no es esa pero desde el ámbito judicial que autoridades podrían ayudarnos a resolver un conflicto desde el menor de una pinta de barra hasta no sé la conciencia de un adolescente de manera muy general amigo que a donde podríamos canalizar a nuestros escuchas sí primero pues está la fiscalía especializada en justicia para adolescentes que depende de la fiscalía general del estado están también las áreas de las procuradurías de atención al menor y a la mujer que están en los en los diferentes municipios y para eso para cuestiones de faltas administrativas digamos así que cometan los chicos porque también ellos cometen faltas administrativas y también delitos y en el caso de delitos pues sería la fiscalía especializada en justicia de adolescentes que está en la fiscalía general del estado gracias bueno créeme que ha sido un verdadero placer verte a distancia con todo esto de la pandemia y puedes tener unas charlas mayores como el taño te agradecemos mucho tu presencia no sé algo más si quieras comentar en el auditorio con respecto a tu opinión de los adolescentes alguna cuestión ya para finalizar antes de cerrar el programa pues muchas gracias muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad esta invitación y pues siempre tener en la mente cuando ocurra un hecho ilícito cometido por un adolescente pues no estigmatizarlo no estigmatizarlo porque pues no sabemos cuál fue el motivo la causa que llevó a ese joven o a ese chico a ese a ese hecho del consulto entonces esa sería pues mi recomendación final y muchas gracias por la oportunidad gracias 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 buenas noches claro buenas noches gracias un tema bastante interesante que nos hace también quitarnos algunas eh algunos profecios que también traemos sobre estos chicos adolescentes por ahí tengo algunas preguntas que nos hicieron llegarlas estoy ahorita ahí leyendo en el correo y al whats de editorial corporativa de medios de comunicación se las voy a hacer llegar y ojalá en alguna otra pues tengamos otra oportunidad de volver a platicar con el licenciado Sergio Loy Cortés para darle seguimiento a estas preguntas que nos hicieron llegar por parte de nuestro auditorio pues agradecerles a la doctora en derecho Gregorio Hortencia Castellanos Chávez al maestro Víctor Jorge Luis por habernos tenido al licenciado Sergio en este tema tan interesante licenciado Sergio Cortés muchas gracias por haber participado en este programa y ahí le este pues lo estaremos esperando en algún otro programa para poderle darle lectura y este respuesta a las preguntas que nos hicieron llegar nuestro auditorio amigos pues muchas gracias por habernos gracias por habernos acompañado en este programa de red de abogados muchas gracias por la preferencia a este programa por la respuesta que han tenido gracias estaremos aquí pasándole todas las todas las preguntas que nos hacen llegar a nuestros conductores titulares de este programa recuerden que para alguna sugerencia algún comentario alguna duda lo pueden hacer a través de nuestro correo este radiosuperación cmc arroba gmail.com o a nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981 también se pueden poner en contacto a través de nuestro face por messenger en el editorial corporativo de medios de comunicación y radiosuperación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía recuerden que somos una red difusora digital y que los videos que subimos a face a nuestra plataforma de youtube pues es para que conozcan a nuestros conductores y también a los invitados que tenemos a los cuales les estamos eternamente agradecidos por haber aceptado participar en cada uno de los programas que tiene editorial corporativo de medios de comunicación quiero enviar un saludo y un abrazo a nuestros corresponsales a Juan Pablo Peralta Daniel Olivio y Faisal que muy amablemente y responsablemente siempre están en la retransmisión de cada uno de nuestros programas pues amigos dos buenas noches y gracias por habernos acompañado en su programa Red de Abogados los esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche buenas noches gracias gracias hasta luego gracias gracias y gracias y gracias y gracias a la tecnología para todo el mundo Alianza Internacional de Radio Origina la información mundial desde Nueva York la capital del mundo en enlace online de 200 emisoras en un cubrimiento total de la información comunicación que viaja a través de las ondas hercianas llegando a todos los planetas del universo Radio 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 de la Sociedad Medio de los grupos vulnerables de la financiación agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacioncmc.com te invitamos a que nos envíes tus saludos complacencias opiniones sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com radiosuperacion te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo ingresa a nuestra página web www.smc.tv allí está el límite de descarga Radio Superación llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva hasta la próxima www.radiosuperacioncmc.com